Qué bueno que usted sigue con nosotros, muchísimas gracias. En el programa Combate usted conoce, seguramente ahora sí conoce, a Dayan. Dayan se volvió viral, se volvió viral en este país por una suma mal hecha. ¿Y sabe qué? Me encanta que hoy esté con nosotros porque valientemente Dayan está acompañándonos. No vamos a defender en este programa lo indefendible porque no se puede. No venimos a tratar de cubrir lo que pasó, no. Queremos abordar con Dayan el lado humano de este tipo de situación. Así que, Dayan, bienvenida a tu casa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, pues encantada de estar acá con todos ustedes y compartir un poco de lo sucedido. Bueno, Dayan, de la noche a la mañana, porque fue así, de la noche de la operación de la suma a la mañana del día siguiente, eras viral en redes sociales. ¿Cómo te sentiste? Bueno, pues, al principio, sinceramente, me sentí, tal vez hasta un poco halagada que las personas hablaran mucho de mí, los memes me daban mucha risa y después de un tiempo, pues, me causó un poco de temor, un poco de miedo de qué era lo que iba a pasar después. Sí, naturalmente. Tengo que preguntarte esto, Dayan. Tengo que preguntarte, Dayan, ¿sabes sumar? Por supuesto que sí. Sí pasaste la primaria, la secundaria. Claro que sí. ¿Qué pasó esa noche? Bueno, pues, yo en el intento de querer hacer el juego muy rápido, querer ganar, querer hacerlo rápido y ganarle al otro equipo, pues, no sé, tal vez se me bloqueó la mente y de inercia lo primero que encontré fue realizarla rápido, sin pensar y pues eso fue lo que me pasó. Sí, porque todos los días seguramente pagas cuentas, recibes cambios, recibes vueltos y haces bien las cuentas, porque no creo que te den malos vueltos. No, claro que no, nunca me han dado malos vueltos, siempre me aseguro que me den bien. Sí, pasó algo raro esa noche en tu, en el proceder de la operación matemática, ¿te afectó en algo como persona o te hizo crecer en algo como persona este momento? Que no sé si fue malo o buen momento, pero fue un momento que pasó y ya pasó, Dayan. Bueno, pues, sinceramente me ayudó bastante como persona, como mujer, me pareció inhumano la manera en la que las personas, no fue tanto los memes que me afectaron porque, pues, me causaban mucha gracia, pero ver que las personas me atacaban y me hablaban con mucho odio, me sentí muy mal, la verdad, al principio, pues, nunca me había pasado eso. Creo que todo el mundo te esté maltratando, es algo, no sé, es un sentimiento muy extraño y a veces hasta me sentía con enojo de la injusticia, porque la gente me estaba conociendo por un error, por algo que había sido sin querer y que me conocieran de una manera equivocada. Yo lo único que quería era demostrarle a la gente que yo era una persona diferente, demostrarles que soy otra persona, algo más que una suma. Sí, qué bonito eso que acabas de decir, porque eso es lo que realmente somos los seres humanos, muchas veces más que una operación mal hecha en un mal momento del día, qué sé yo, cualquier tipo de situación. Dayan, ¿ya pasó ese mal momento en tu vida? Claro que sí, ya pasó, estuve hablando con Dios, le pedía que me diera mucha paz, mucha sabiduría para poder afrontar las cosas, lo que estaba pasando, pues, era muy difícil en esos momentos y solo me ponía a pensar qué era lo que estaba pasando, me ponía a pensar en mi madre, las palabras que ella me decía, que me amaba, que estaba conmigo, que se sentía muy orgullosa de mí, entonces eso fue lo que me ayudó y las personas que me mandaban muchos mensajes apoyándome y diciéndome que todo estaba bien, que había sido solo un error. Bueno, Dayan, los seres humanos generalmente en la vida nos equivocamos y hay equivocaciones mucho más grandes. La situación fue que esta fue viral y vas a seguir en las redes sociales y vas a seguir en los memes, pero no hay para dónde, así que de frente en la vida combatiente y síguele sonriendo porque vienen muchísimas cosas más para ti en el camino. Te deseamos éxito, Dayan, gracias por venir. Gracias. Gracias a ti. ¡Vamos con María y Chepe!